Hola a mis amigos de Vividigital TV, hoy los estoy saludando desde Puerto Carreño, desde el departamento del Bichada. Llegamos hoy a este maravilloso departamento a poner en práctica la red de alta velocidad. ¿Qué es eso? Es una red que construimos para poder conectar a 47 municipios o centros poblados. A esos 47 municipios o centros poblados, no pudimos llegar con la red de fibra óptica. ¿Por qué? Porque estaban ubicados en sitios muy apartados o donde la geografía era muy compleja de poder acceder. Por eso estamos felices de haber terminado con el departamento del Chocó y de estar terminando hoy con el departamento del Bichada. Obviamente nos quedan retos, por ejemplo, el departamento del Putumayo del Amazonas, el Guaviare y el Guainía, que serán piezas fundamentales de trabajo para los próximos meses. La red de alta velocidad es entonces una red que está soportada en microondas. Una red donde tenemos que instalar enormes antenas de más de 100 metros en algunas ocasiones, en la mitad de las selvas o en la mitad de las llanuras. Por eso yo quiero agradecerles a todos quienes han hecho posible este maravilloso proyecto. Al viceministro Rosso, al Luis Fernando Lozano, director de Conectividad, al equipo de Andirred, que ha sido fundamental en la creación de este proyecto. Y bueno, a todas las comunidades, los gobernadores, los alcaldes, los representantes, los senadores, los concejales, los miembros de las juntas de acción comunal, la comunidad en general, que nos ha ayudado a hacer posible este proyecto. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.